Hola, soy Oliver y el día de hoy estamos con un juego que se llama Today I'm Harvesting You Harvesting You, creo que se pronuncia Pero bueno, en español sería Hoy voy a cosecharte Y el juego es de la misma persona que creó Blooming Panic Pero este juego, por lo que vi es muy distinto a Blooming Panic Y por lo que parece es muy distinto a Blooming Panic Aparte que es mucho más corto Y la verdad es que me está interesando mucho O sea, por el interés amoroso que vi Me interesó bastante y creo que a ustedes también les va a gustar Así que bueno, vamos a empezar a jugarlo Porque tengo muchas ganas Apenas descubrí que existía, la verdad no sé desde cuándo existe Pero yo lo descubrí hoy y hoy lo voy a jugar Así que bueno, vamos a comenzar Se está moviendo la pantalla, ¿verdad? Ok, bueno, no importa El dinero es difícil, el dinero siempre ha sido difícil Mi abuela está, bueno, sí, como que está encorvada en un recibe Bueno, es uno de estos de pagos, ¿no? Usando sus lentes Manteniendo magnifying glass Bueno, así como con un... Con algo en la mano Ella que siempre habla sobre la clase y pararse recta Ella que me dice que nunca encontraré un hombre que me ame Porque siempre le estoy cuidando Mi abuelo Que limpia y pone los trastes a los lados Mientras yo miro al espacio Él es duro con sus manos De estar trabajando mucho Duras por el detergente De arreglar carros De limpiarse, digo, de... Ay, ¿cómo se dice? Teñirse el cabello sin guantes Que tiene un montón de arrugas De preocuparse por mí Mi felicidad Lo que me llene Ellos harían lo que sea por mí Por su preciada nieta Y lo sé Pero no quiero que vivan en la pobre mente No quiero que se preocupen De si alguna vez seré o no seré amada Quiero que sean felices Quiero felicidad Eso es todo lo que he querido en la vida Joder, empezamos triste Y haría lo que fuera por tenerla Jo, empezamos tristes Hola verga, hola guapo Eh, digo Hola señor, perdón Eh, ey ¿Volviste por más? ¿Más de ti? Por supuesto Nada más parpadear Ok Jo, yo sé que muy dentro Se está sonrojando Quiero pensar Y pude sentir que tú también me extrañabas Así que vine a visitarte Seguro Eh ¿Cómo vas con esto el día de hoy? Creo que voy a ir a una cita Con uno de esos chicos de antes Ok Sé cuidadoso allá afuera, niña Au, ¿estás preocupado por mí? Nos vemos pronto Bueno Quiero pensar que sí está preocupado El día de hoy voy a cosecharte Corazón Porque cosechar gente es lo que mejor hago Ay, hola guapo ¿Gideon? Sí, ese soy yo Eh, qué afortunado debo ser Para poder tener una cita Con una chica como tú Bastante afortunado Quizás si lo haces bien Eh You leave my day Vas a dejar que Vas a hacer que mis próximas citas Se queden esperando en el frío Supongo que no debería serlo demasiado bien, ¿ja? Oh, eh Mírate a ti con tu gran corazón Eso merece dos puntos Mmm Eh, eso es en una escala de diez puntos ¿Cómo puedo llegar a nueve puntos? Quiero llegar mucho más alto que los otros chicos Eh Que Con los que ha salido Pero quiero Tener los Puntos bajos Como para Que no tengas que estar esperando en el frío Y vayas a verlos Solo para reafirmar que soy el indicado para ti ¡Hombre! Nos sacamos de conocer No sabes si siquiera te gusto O preséntate Véndete a ti mismo Nos sacamos de conocer ¿Cómo vas a saber? No, pero sería bueno para mi ego No sería bueno para mi ego Si no lo hago Eh ¿Y qué pasa si lo hago? Se Serás mía para siempre Wow Eres ese tipo de chico ¿Ja? Bueno, soy el tipo de chico que Eh Pone mi pie en el agua por horas Antes de siquiera poder saltar a ella ¿Qué hay de ti? ¿Qué tipo de chica eres? No estoy segura Oh Creo que soy el tipo Que está saliendo en citas Porque Quiero una vida mundana Feliz ¿No? O sí Ja Así que ¿Qué es lo que estás buscando en esta cita? Supongo que soy el tipo de chica mundana Que quiere una vida feliz Quiero celebrar los Días especiales En una mesa grande Con mi familia y amigos Ya veo Quiero casarme Antes de que mis padres mueran Para que no tengan que preocuparse ¿Sí? Quiero felicidad Un montón de eso Quizá quiero beber este En lugar de tenerla Qué caliente ¿Caliente? Sí ¿Qué tantos puntos eso me obtiene? Hot No me está cayendo muy bien Quizá cinco ¿Eso es todo? Así que ¿Qué quieres de esta cita? Creo que Solo no quiero estar solo ya O Tú y yo ¿Por qué? Me gustaría tener conexión con alguien ¿A qué te refieres? No lo sé A veces se siente como A veces se siente como Que estoy sola Si no importa con quién esté Lamento escuchar eso No quiero creer en nadie O solo Recargarme en cualquiera Solo se siente Que cuando empiezo a recargarme en alguien Se siente como que van a huir Joder No lo sé Si todo está dispuesto a que se caiga No es mejor solo recargarte en ti mismo Si no quieres que te lastimen Seguro La vida está llena de rupturas Y de caerse Pero también está lleno de Conocer gente y conexiones Todos vamos a morir de todas maneras De alguna manera algún día Así que Tendremos tiempo solos Y si no funciona Entonces no funciona Esa es la vida Me gusta hablar contigo Y quizá nunca hablemos de nuevo Esa es la vida Me gusta Wow Tan caliente y sexy Cállate Solo que Pésame ya Jaja Bastante divertida Bueno Siento que has tenido Un buen Número Como un 9 Oh wow Eres muy divertido Y encantador Cosechar No sé a qué se refiere Con cosechar Da bastante mal rollo Y la verdad es que El vato no me encantó Así que vamos a cosecharlo No sé qué signifique Posiblemente Sea algo malo Pero está bien Vamos a intentarlo Definitivamente tienes un 10 En mi libro Eres bastante linda ¿Sabes eso? Jaja Es por eso que sigues aquí Qué rarita Me gustan las raritas Sí Puedo ser un poco aterradora También ¿Qué hay de ti Que pueda dar miedo? Yo soy el que No quiere estar solo ¿Recuerdas? Hay muchas más maneras De poder asustar Solo No puedo simplemente estar cerca Con el miedo De que me lastimen ¿Puedo? No, pero deberías Voy a ir al baño Veme acá atrás Cuando termines de pagar Lo tienes Señorita Uy, los pasos Uy, qué miedo ¿Hola? Wow No Eso Eso no es cool Hermano El coleccionador Requiere Corazón Y todo Y ya Es lo único ¿Estás seguro? Sí Espera No todavía No todavía ¿Cómo que corazón? No le quiero Ay, le voy a tener Que romper Bueno Sacar el corazón O algo Pues ni modo Ya que Lo siento mijo Pa' que sales con citas Con personas desconocidas Hola ¿Cómo fue tu cosecha? Esto No es lo que pedí Vamos Intentar lo mejor que pude No órganos No dinero Qué grosero Sabe Cuando haces las reglas Siempre hay una próxima vez ¿Sabes? Dicen que Mientras más rápido La forma más rápida De llegar al corazón De un hombre Es por el estómago Joder Qué tétrico Suena eso ahora Yo cocino ¿Qué? Cocino bastante bien Puedo hacer Este Spring rolls No sé Qué son Las spring rolls Creo que son Como unas especies De Rollitos O así ¿No? Y pancakes De comida del océano Oh Eso suena bien Sí ¿Quieres que Que haga unos Para ti La próxima vez? Oh Vas a caer Vas a enamorarte De mi cocina ¿Quieres que te traiga La próxima vez? Me gustaría eso Gracias Ay Adiós Ay ya me gustó este chico Ya está Los demás pueden irse a la verga Ay hola ¿Yun? Es un gusto conocerte Esta mesa es agradable Tu rostro es agradable Oh Ok Estaba en Dating Bueno Si estaba como que buscando Citas o algo así En mi camino hacia acá Decían que Decían lo obvio Es más divertido De esa manera Ah ok Sí como Más bien estaba buscando Maneras de empezar una cita ¿No? Es divertido de esa manera Dios Eres bastante Ay bold Sería como Vamos a decir valiente Haces Serías un Una maestra de Calabozo Muy Ok Juega calabazos y dragones Que lindo Si quieres que sea Tu maestra de calabozo Quieres que sea Tu maestra de calabozo ¿Qué? ¿Quieres jugar Calabazos y dragones? Estamos comprendiendo Cosas distintas Pero Susurrar de vuelta No No quiero Lo siento Susurrar de vuelta Sí Jugar calabazos y dragones Se supone que es algo grande Y un secreto muy malo Vamos a decirle esto Segundo No Es solo I was told The rules Bueno Me dijeron que Las reglas para una cita Era no hablar Sobre calabazos y dragones ¿Quién te dijo eso? Mis amigos Tus amigos son unos pendejos Incluyendo a tu ¿También lo dijo Tu maestro de calabozo? Lo debo admitir Sí Bueno Estás en mi calabozo ahora Y yo hago las reglas ¿Cómo es tu personaje? ¿Mi personaje? ¿Qué clase de chico Quieres ser en una relación? Oh Idealmente Me gustaría ser un Ay Un novio que apoya Ay Qué lindo Alguien que siempre está para ahí Para ti Que siempre es Bueno sí Que siempre puedes contarle Tus problemas ¿Qué clase de relación Quiere tu personaje? Quiere una relación Donde podamos hacer cosas juntos Cocinar juntos Comer juntos Murmura Jugar calabazos y dragones juntos Ay qué bonito Hacer las cosas ordinarias De la vida juntos Me gusta eso Eso es también lo que quiero Una relación Eres linda Oh Eso tiene It doesn't make sense No tiene sentido No tiene sentido que ya no tengas eso El romance no es nada Que tenga sentido Incluso si tengo Bastantes puntos en la carisma Todavía cuando tiro los dados Sale un uno Bueno Quienes no entiendan De calabazos y dragones Bueno no importa Y entonces está la prueba Nada Lo comprendo Así que ¿Cuál es la historia De tu personaje? Que crecí pobre Pero Me hice un nerd Mientras crecía Y Ahora tengo un trabajo De programación Ahora que salí De la universidad Oh ¿Eso significa Que puedes cuidarme? Ay Bueno No estaría en una cita Si pensara Que no puedo Cuidar a la chica Con la que estoy saliendo Oh Wow Creo que Tiraste tus dados Y salió un crítico En ser cruel ¿Eso piensas? Lo sé ¿Cómo ¿Cómo va? Bueno Sí ¿Cuál es la meta Final de tu personaje? ¿O cómo ¿Cómo sabe tu personaje Que se ha enamorado de alguien? ¿Cómo sabe tu personaje Que se ha enamorado de alguien? Oh Dios Se siente como si Todo el mundo cambiara Cuando caigo por alguien O me enamoro de alguien Están en mi mente 24-7 Cuando salgo a conducir Pienso I think I will Pienso en poner Sus canciones favoritas Cuando voy a comprar cosas Pienso en cuál Podría ser su comida Favorita y bebidas Para comprarle Y si debería comprarle algo Cuando voy por mi día Quiero dejar Mi teléfono en silencio Para poder asegurarme De poder ¿Cómo se dice? Contestar sus llamadas O contestar sus mensajes Si me necesitan ¿Cómo tú sabes Que te has enamorado de alguien? Aprecio cualquier Pequeño detalle Que hagan por mí Puedo verlos haciendo cosas tontas Como caer Tropezarse Y aún así Considerar que es bastante agradable Quiero salir con ellos Y verlos Mucho Así que ¿Quieres salir conmigo una vez más? Quiero Cita O me encantaría verte una vez más Cosechar No sé qué es esto de la cita Me imagino que cita Sería de plano ya salir con él Y ya olvidarme de todo Y si lo cosecho Es volver a ver al chico lindo Del callejón Así que vámonos por el chico lindo Del cabellejón Te quiero mucho Gion Tiene cara de Gion Te quiero mucho Pero quiero ver a mi otro hombre Por favor Voy a ir al baño De mujercitas Veme atrás del café Después de que termines de pagar Lo que sea por ti Lo siento Gion Lo siento Soy simp por los hombres con máscara Me perdonas Oh ¿Ese eres tú? Oh Parece que Me salió uno en los dados Para la armadura Oh Más More like Charisma No voy a No puedo traducir esto Lo siento Maldita sea Ay Corazón Estómago Ah Es que tengo que hacer esto Oh Ya Ok Vamos a abrirlo Ay Ok Ah Perfecto Necesitas Cierta herramienta Para esto Ok Creo que Para Esto Voy a necesitar esto Para romper Esto Exacto No me pide esto Así que vamos a tirarla a la basura Guardamos esto Y Ahora que Estómago y corazón Necesitas cierta herramienta Ok Supongo que esto Para el corazón Mantenerlo Ahora que ya sé cómo se hace esto Me siento mal de haber fallado lo otro El estómago sería No 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 Esto Tirarla a la basura A ver Esto Nos lo mantenemos Esto Lo tiramos Bueno Ya Ya terminé ¿Estás seguro? Sí Sí Ya Ya terminé Ah Es que no sabía cómo funcionaba antes Lo siento Pero ya Ya entendí Hola guapo Tengo lo que necesitas Creo Back up Terminaste después de haber pasado el tiempo Bueno a ver Después de haber Cortado a ese Ratón de biblioteca Sip Así que Oh Primero te hice panquecitos de De comida del mar Oh Esto luce rico Gracias De nada Está bien Vas a enamorarte de mí o algo así Ja Ja Oh Pensé que era una broma Mi corazón no es una broma Pero está bien te perdono ¿Qué? Estoy en serio con eso Está bien niña Eh ¿Cómo fue tu cosecha? Tienes un estómago y un corazón Ahora puedes darme los tuyos Preferiría no morir Señor No de esa manera Aquí está tu pago Oh Bu Vamos Juega conmigo La gente que Que juega contigo muere Tú serías distinto Juguetonamente Sabes que yo no te mataría Aquí está tu pago Chica tu madre pues Lista Lista para tu propia cosecha Sí Su nombre es Dante Él es un criminal Sé cuidadoso Oh Eh Si te preocupas tanto por mí Deberías venir conmigo No gracias Bu Nos vemos Pues Lo amo Ay Dios mío Ey Señorito popular Bueno Señorita popular Popular He estado aquí sentado Esperando Mi oportunidad Para estar contigo Dudo eso Sí ¿Por qué? Yo Solo no te ves como el tipo Que espera Por alguien más O No lo sé Te ves un poquito Como un mentiroso No te ves como el tipo Que espera por alguien ¿Qué te hace decir eso? Todo Ouch Pero supongo que eso significa Que estás mirando Todo lo que hago ¿Verdad? Eh La manera en la que Mi cabello se parte La manera en la que hablo Yusie Lo ves todo Porque Te gusto ¿Ja? Que mal No me gustas Eso puede cambiar En algún momento Sobrase No sé qué es eso Eh ¿Has logrado algo Con decir estas cosas antes? Ah Mírame Mira como luzco Nadie se va Nadie le importa Lo que diga Tan pronto Como luzca Así Mucha autoestima Muy poca Es la pregunta Bueno Quizá no ahora mismo Estaba Escapando de unos policías El día de hoy Y Caí en un bote de basura Y entonces Te vi con otra cita Oh Stacker Urriendo de la policía Oh ¿Qué Stacker? Tengo que ligar con él Para poder matarlo Solo estaba en el área Escobrín Fue Haciendo cosas Antes de nuestra cita Oh ¿Querías ver más temprano? ¿Ja? Por supuesto ¿Estoy tan interesante para ti? No lo sé Te ves un poco loco ¿Perdón? ¿Yo? ¿Por qué? Sí Pero estoy seguro De que te gusta El riesgo No vamos a decir esto A ver ¿No piensas que tengo Suficiente en mi vida? No lo sé Parece ser como que Estás buscando por más ¿Sí? ¿Cómo vas a ser tú más Para mí en mi vida? No puedo darte Todos mis secretos ahora Misteriosos Me gusta ¿Qué halagador? Te encanta Y me encantaría ver Esas pequeñas cosas Que puedes hacer por mí ¿Quieres que arruine tu vida? Eso no está en mi Perfil de citas Por supuesto Así que ¿Qué piensas de mí? No sé nada sobre ti Sí Pero no necesitas hacerlo ¿Verdad? Ya estás atraído a mí Podemos divertirnos con eso ¿Puedo decirte? ¿Puedo decir que quieres? Tu ego es algo ¿Y qué pasa si quiero? ¿Qué pasa si quiero? Entonces vamos a divertirnos Bebé Esta noche No necesitamos Alargar mucho más tiempo esto ¿Quieres continuar esta noche? ¿Podemos? Estoy tan desesperado You want me Bueno Qué desesperado ¿Me quieres así de mal? ¿Por qué no? Bueno Vamos a Sus órganos Adiós O sea Lo siento Pero me quiero ligar Al rarito otro Paga por mí Y nos vemos en la parte de atrás Para que lo descubras ¿Sí? Por supuesto Te tengo No No vas a huir de esta Niña Bye Oh mierda Sabía que eras demasiado bueno Para ser verdad Deberías empacar Probablemente corte tu Ok Necesito Lever y Lungs A ver ¿Qué coño es un Lever? Porque Yo no sé que es un Lever ¿Qué tal que una de esas Corto algo que no debería? Ok Ya sé que es el Lever A ver Pues vamos a Abrir esta mamada Digo Este señor Perfecto Ahora Vamos a Cortar Esto Que No lo necesito Guardamos esto Vamos a agarrar Corazón No lo necesito Esto No lo necesito Esto Si lo necesito Ay Necesitaba lo anterior Ay no Quité algo que si necesitaba Por estar pensando en el Lever Tiré los pulmones Eh Dios Bueno No importa Si me fue el pedo Debería empezar otra vez esto Ok Listo ya Y me repití todo Y de hecho ya con el primer chico Ya le quité el corazón Porque ya sabía como se hacía Entonces a ver Necesita Esto Necesita Esto Y ya sería todo Listo Perfecto Estoy seguro Si por supuesto Si por supuesto que si A ver que tal nos va ahora Olis Llegué Eh Parece Julio Bueno Parecías bien con ese chico Debe haber sido un acto Siendo que lo mataste Y que pasa si me gustaba Eh Taray Y que pasa si me gustaba tanto Que necesitaba que fuera mío Asegúrate Eh Make sure you keep bringing me Eh Asegúrate de seguir trayéndome esto Eh Pagaré por lo que Eh Bueno si te pagaré por lo que pido Lo tienes jefe No voy a No voy a tirar al Los mejores precios de la ciudad Buen trabajo niño Lo hiciste bien Tienes a los tres No es así Sip Estabas interesado Si quieren salir con ellos Si Eh Solo no atraparon mi interés Nadie parece Atrapar tu interés Porque me gustas tu pedazo de Guapo Eso no es verdad Mmm ¿Puedo tener un bonus Por tenerlos a todos? Ven aquí Se sonrojó Me dio un beso Te veré mañana Me dio un beso Escucharon el beso A la verga Me dio un beso Ay Dios Que Que maravilloso Me dio un beso Ok Me gustó eso Me gustó ese beso No sé si hay más finales Probablemente Debería serlos Pero no los voy a hacer Voy a dejar la decisión de ustedes ¿Quieren más finales? Apoyen el juego Denle like Comenten Díganme si sí quieren los otros finales Si es que hay Me imagino que habrá un final Si no matas a nadie Y un final si matas solo a algunos No sé O incluso pues otros finales Si sales con alguno de ellos Déjenme en los comentarios Si quieren que lo haga Si mejor aquí lo dejamos Con ese hermoso beso tronado Que me dio este señor Y ya está Creo que eso sería todo Igualmente voy a dejar Mitch.io en la descripción Donde pueden encontrar Este y los otros juegos Que he jugado en el canal También pueden encontrar Mis redes sociales Está el Patreon de mi propio juego Por si quieren apoyarlo Y creo que eso sería Absolutamente todo Me parece que sí Espero hayan tenido Un buen rato Espero tengan un bonito día Tarde o noche Depende de cuando estén viendo este video Y nos vemos a la próxima Bye Bye